Así que nada Me voy a llevar las tintas Me voy a llevar 20, me las voy a llevar, sí Visto lo visto Amigo, amigo Imagínate que se me hubiera pasado Cuando llevaba media hora Con gilipichis por ahí Sin guardar Te pegas un tiro en un pie No ha sido el caso Pues mira Esos 5 minutos tontos que hemos perdido Ahora tardamos menos en llegar Que tampoco es que hayamos tardado mucho antes Pero bueno Ya tú sabes Qué cabrona Bueno señor, te dejo, voy a la cama A jugar un ratito, a dormir Venga tío, muchísimas gracias por pasarte por aquí Por la raid Y por delitarme con la conversación Eso siempre es de agradecer Yo no tardaré mucho tampoco en cerrar esto Haremos un par de cosas Y chaparé lo bueno que mañana no es supermadrugo Que pensaba que curraba de tarde mañana Pero curro de noche Así que tengo margen Pero tendré que cenar en algún momento también Quiero cenar Pero bueno, no es tarde todavía Un poquito más Estaré por aquí Rondando Cogemos la chuminada esta Y al hall Hall Porque no hay forma más rápida de llegar desde aquí Bueno, sí, qué cojones Por aquí Qué vuelta me has tonta Antes entonces O no No, no, calla, calla Que este es el sitio No, no, que estoy atonta Estoy atonta Si no, tengo que dar un rodeo de tres pares Sí O sea, la guardamos donde Lisa Pero vamos, como está mandado Vaya que sí Que con la suerte que tengo yo Me la hace otra vez Que no hace falta Picao en tu leche Que no hace falta ¿En serio? Tío Ábrete Ábrete Y ahora sí Guardamos Por si acasito Y tal Veintitrés guardados Canalita en rama Oiga Vale, vamos a dejar aquí las tintas Y vamos con los colegas El barbas Y la chepuda Antes he bajado aquí No he bordeado la esta A ver si había alguna pijada Pero no Aparte que no había nada Barry Me hace gracia porque Esconde el pistolón Que no sé por qué lo tiene en la mano Pero esconde el pistolón O sea, es en plan súper discreto Es como si no te lo hubieran visto ya Ay, Barry Barry Hola, amiguita Amiguita Yo supongo que le meteré un tiro Y se quedara tonta Perdida Quiero pensar Ya la damos Ya la damos Venga Toma tu pisito La que es como Mi brazo de larga Hostias Me pilla Uuuu Pues no, pero por poco El barrio me lo entretiene Ahora Qué regalito te has llevado Qué juvenil Y se mola Pues vale Lo que he hecho esto Igual ahora sí que me hacían falta Los medallones Igual ahora sí que me hacían falta Me temo que sí Que había una puerta soldada Esta es una puerta soldada Si no me equivoco Eso, está soldada Mapa Entonces tenemos que colocar los medallones Ahora tengo que volver para atrás Coger los del baúl anterior Colocarlos aquí Vale, sí No pasa nada No pasa nada Y eso ya nos da el acceso Al laboratorio Nos queda ya poquito Hay cositas para hacer Pero nos va quedando ya poquito Ciertamente Pues no me quiere sonar Que nos enfrencemos más a la tía esta Pues realmente me equivoqué Pero también es verdad Que había zonas Que no existían dentro del juego Original Quiero decir Bueno, Lisa Trevor No estaba en el juego original Partiendo de esa base O sea Son cosas que se sacaron ahí De la De la chistera Vale Pues dejamos esto por ahora Me voy a llevar la escopetica A ver Esto 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 Y el disco MO Ese me va a hacer falta Pero bueno Donde vamos va a haber Oye, lanzagranadas lo dejamos El Va a haber baúles Hurgaremos ahí abajo Pues sí Ciertamente nos queda ya Poquito 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 Ahora creo que ya Si no recuerdo mal La mansión ya Ni la vamos a oler A ver si me dice algo Barry Algo me va a decir Me tengo que fiar de ti ¿Sabes? Compañero Amigo Compare Bro Te hace algo un poco raro También Venga A metallonear Aquí uno de ellos Aquí uno de ellos Que será este Y El otro Al final Al final pues lo que digo Llegamos a la parte esta Pues cargado de De todo Menos de munición Un poco normal O sea Aparte de pistola Claro Normal me refiero A escopeta Y tal Poca hostia Que ya iremos encontrando Pero Vaya que si Este es el ascensor final Este Así que luego Luego vendremos por aquí Voy a hacer lo del proyector Lo de la Esa es la máquina de escribir Coge Sí pero no me coge la cinta Muchacho Que sí Que es la máquina de escribir Me cago en tu leche Que ya lo sé Pero lo que quiero es coger la tinta Ahora No vamos a salvar por el momento Voy a dejar la tinta aquí Creo que sí Que había hunters Por aquí abajo Sí Creo que había una zona Con hunters Igual me ha balanzado mucho Tengo gasolina Para hacer lo del mecherito Que no hemos hecho Ni una puta Hostia puta Aquí el El doctor Igual no es mal momento De empezar a hacerlo De hecho Sí Vamos a hacerlo Por ya caso Porque vamos a tener que Unas cuantas vueltas No es una zona muy grande Así que Podemos perder Igual dos espacios Pero nos va a ahorrar munición Así que Igual sí Aquí Uno Y dos Así que igual sí que lo va a venir bien esto Vale Este ya no se levanta Gracias por ver el video este no falta ni quemarlo disquete mmo, perfecto tenemos dos ya que estamos aquí lo rellenamos vale voy a guardar cosas no sé si coger el otro disco de mmo sí, yo creo que sí me voy a llevar los dos esto lo vamos a dejar me voy a llevar este y para abajo vamos a llegar luego a los Tyrant a la grupo que solo hay uno pero luchamos con él dos veces vamos a llegar con mil balas esto era lo de las luces las llaves eso lo voy a dejar por ahora ahí más que nada porque no lo puedo coger esto esto es tenemos que abrirlas había otra puerta ahí me he colado bueno, también tenemos una zona de los brain daimios esto es lo de los cojones vale, esto es lo de la luz vale no puedo llevar más objetos ya lo sé cojonudo John John nada había que colocarlas estas ahí así que no me vale de nada nada me tengo que ir a dejar cosas para hacer primero esto ya haremos lo de los discos mmo en un ratito ya digo esta zona no es muy grande pues bueno no escuece tengo que mirar claro, es que tengo que llevar el mechero sí supongo que sí el botón de gasolina y el mechero si no llevar las dos cosas no les prendes quiero pensar lo dejo ahí luego volveremos a por ellos claro pero bueno paso a paso luego ahí sí mataremos y quemaremos porque por aquí vamos a pasar unas cuantas veces no nos renta que se conviertan en bichitos simpáticos y rojos vale clark david hay que colocarlos en orden alfabético gail holland entonces aquí clark david y el jorjorjorn pulsamos no no debería es a b c d e e f y gh vale vale hay que escribirlo pero pero el que donde el colon esófago hígado y pulmones pues no esto no quiero voy a cambiar no sé por qué no no si las cambiamos vale vamos a ir a otra sala porque igual esto es de otra cosa de por ahí y tenemos que escribirlo en algún otro lado y los supongo que los las las zonas que estaban en rojo hostias hostias el colega hostia que coleguita vale uno ha caído hostia puta pero nada más que voy bien está cerrado pero había que entrar que es lo del gas hostia hostia o lo que sea son hostia aquí si no me equivoco ¿dónde está la H? que no la veo vale vale joder tengo que escribir otra vez vale creo que es lo de arriba quitar no más botiquines bueno las yarbitas estas no hacen mal a nadie eh, había algo más bueno bien me vale luego tendremos que bajar otra vez aquí para abrir la segunda parte de la puerta munición de magnum amiguito welcome es que ahora creo que se me hace falta uno de los discos creo que se me hace falta uno de los discos digo creo ahora lo averiguaremos además hay una puerta ahí que ahora está cerrada que es donde tenemos luego para salvar también nos queda poco ya del juego está cerrada ah vale pues no es la que hemos abierto esta pensaba que sí pues igual hemos abierto la que la que os acabo de decir no, la que estaba en yo que dije sí, aquí, la de antes que había dos pues una hemos podido y otra no pues la otra a ver comando de espacio no tengo espacio pues no tengo espacio vamos a llamarle la atención lo que no tengo es para quemarle tengo que coger aquí chorro potos vale, dispositivo de transmisión de clave vale, más de falta así que tenemos que coger por lo menos dejar un disco y coger esto de las diapositivas que es para luego para arriba tinta yo creo que voy a dejar ya lo del mechero esto porque me da a mí que ya con lo que hemos hecho quemando a los del pasillo yo creo que ya lo podemos dejar por finiquitao tao tao así que hay un disquito de mmo para el pesito y con ese disco de mmo creo que abrimos la de arriba hacemos lo de la diapositiva ya vamos a aprovechar para salvar también vale, dejamos esto aquí esto yo creo que ya meh y el disco de mmo aquí lo de la diapositiva lo de la diapositiva la diapositiva la diapositiva la diapositiva Gracias por ver el video.